¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Estamos en vivo en Facebook en Juegos Juguetes y Coleccionables en lo último del Unboxing de Convention y tenemos un último Unboxing, pero no estoy solo, está conmigo el joven Jesus González. ¡Ay, hello! ¿Cómo están? Qué gusto estar con Juegos Juguetes y Coleccionables. Es la primera vez que estoy con Juegos Juguetes y Coleccionables. Dice Luz que, ¿cómo decirlo? Fue un... fue por horario, fue por... oh no, no, horario, perdón, por horario. Mañana. Que es por... ajá, es un Unboxing honorario porque se rifó aquí el joven ayudando en algunas cosas. Este lo tuvimos como invitado especial del otro lado del stand, pero bueno. ¿Hoy qué nos trae Jesus? Pues la única cacería que pude conseguir en la Unboxing Convention. Bueno, también por ahí un Carl de Funko Pop, pero esta es una figura que oficialmente no se ha lanzado en tiendas y uno de los stands lo trajo, no me acuerdo quién lo trajo, pero ya le traía yo ganas porque además empieza como muy de moda la onda del Spider-Verse, ¿no? Con la película que viene de Spider-Verse, Into the Spider-Verse. A ti que te encanta Spider-Wen. Entonces, este... pues ya para terminar la colección y de los... Spider-Ham es el único que me faltaba. Aquí está nuestro querido Hugo soltando la baba porque con él siempre hacemos el Unboxing de los Legends y él sabe... No, Hugo, no es traición, te lo juro, yo te amo y te adoro. A ver, ven Uguín. Ven Uguín. Tú, tú, tú apóyanos con esto porque tú eres nuestro Legend Master. Tú eres nuestro Legend Master. Ya, me están engañando. Tú eres el experto en figuras, arte. No, pero ya tú vas a haber dicho ya todo, no voy a llegar a marearlos más. Apenas estaba empezando. ¿Y lo vas a oír? Claro. No, nada más lo trae de muestra. Híjole, Hugo, dejaste todo ahí a la deriva, se va a ir más, híjole. Pero bueno, ya está haciendo la traición de la caja. Vamos a ver porque... ¿A ti te gusta Spider-Ham? Es que hay una banda muy dividida por parte de los fans. Los que dicen, ah, es un personaje muy forzado. En general, mucho de los Spider-Verse ha cargado como con el hate de los fans. Porque siempre dicen, Spider-Wen es una de ellas, ¿no? Que de, ay, es que es un personaje para hacerlo políticamente correcto. Pero a mí la verdad es que la onda de combinar y hacer como tan amplio el universo de los Spider-Mans me encanta. Entonces, a mí sí me gusta Spider-Ham, Spider-Pork, como muchos también lo llaman. Sí están. A mí en lo personal, yo también creo que ya es demasiado Spider-Man. Pero Spider-Ham ya lleva su rato. Fue el que empezó a partir brecha. Y este está increíble. O sea, Spider-Ham soy fan. Estoy súper agradecido de que lo hayan sacado. No, es que como además mucha relevancia, digo, independientemente del cómic de Spider-Verse, que creo que lo escribió Dan Slott, este, por la caricatura, por Ultimate Spider-Man, que por ahí hizo sus apariciones y fue como de, ¡ah, no manches! Y de hecho, en los cómics de Spider-Wen, sí, de, bueno, de, ajá, de Spider-Wen, ya no sé ni qué hora es, este, hace apariciones, eh, Spider-Ham, Spider-Pork, este, y le hace remembranzas de todo el Spider-Verse. Entonces, está muy padre, se le aparece y es como su voz de la conciencia, su Pepe Grillo. Entonces, le va diciendo, ¡ay, no te acuerdas que pasó esto! Y la nota del editor, leer Spider-Verse, tal capítulo, es de, ¡ah, malditos! Está padre. Sí, es un personaje bastante chido. De hecho, la figura, ¡ah, me gustó! Me gustó, digo, son ese tipo de cosas que dices, Hasbro las podría poner de accesorio, pero creo que también viene con una buff bastante colosal, porque de hecho esta serie es para armar a Venom. Aquí está la serie completa. Algunas son relanzamientos, porque la figura de Carnage ya estaba, pero creo que esta trae ahora brazos diferentes y un molde distinto de cara. Creo que la boca ahora viene ligeramente más abierta, o una cosa así. Sí, algo que también tiene esta es que las caras, bueno, ya las hemos visto por ahí en algunos stands aquí en la expo, vienen mucho con el arte de Todd McFarlane. Entonces, yo creo que eso es lo que le da el plus a esta colección. Y está, a mí me dejó sin palabras esta. Sobre todo porque, como viene la película de Venom, ya en octubre, pues generalmente Marvel Legends anticipa, o sea, empieza como a generar hype, ¿no?, en cuestión de plástico. Y algo que justamente muchos fans de Hasbro que decían, no hay todavía una figura de Venom de Hasbro lo suficientemente decente o acorde al... Decente es lo que, es la palabra correcta. Sí, porque, digo, estaba otro, pero lo chido es aquí la boca, justamente. Vean la cara de Hugo, por favor. ¡Está bien chido! A ver, Hugo, vamos a hacer los detalles que siempre nos fijamos nosotros. A ver, ¿qué me dices? Pues mira, para empezar, estoy fascinado. Está la textura, el plástico que tiene, está increíble. Pero yo sí tengo un perro. ¿La articulación de la cintura? Las piernas, sí, ahí sí me quedaron a deber. Imagínatelo para ponerlo acá más. Dicen aquí comentarios, preguntas del público. ¿Por qué no le habrán agregado articulación? Ah, Rocket está más pequeño y tiene las articulaciones de las piernas. Según yo... Bueno, el de las... ¿Rocket Raccoon sí tiene articulación? Sí, sí tiene. No, el que... Están hablando de la figura. El de la película. Es que la versión cómic que salió con el Black Panther y con el de Great Kid Crew, según yo, no trae articulación en la pierna. El de la versión cómic. Pero el de la película, que sí venía con Groot, sí, ese sí. Pues... ¿Se va por estar haciendo semblanza al cómic? No sé, yo creo que es por más de un... Puede ser desde un tema de costos, que porque le sale mucho más barato hacer un molde de una y aparte, por lo que veo el buff, está muy complicado. O sea, ya es la primera vez que veo también que se le ponga la parte de la espalda. Bueno, ya había uno un poco parecido, pero era con la panza, que era el de Blob, de los primeros que sacó Hasbro, pero era la... Ajá. Pero la mochila, pues... De mochila. De mochila. Está bien padre, y la pintura está increíble. El pintado tipo metálico le da un brillo muy chido. De hecho, yo casi siempre, o más bien casi nunca repito como figuras. Entonces, yo tengo un Venom y ya no quiero otro, y busco como lo mejor, ¿no? Pero aquí la verdad es que la buff, para que la vean, está muy, pero muy chida. Porque ya los fans pedían un Venom monstruoso, un Venom medio colosal. Entonces, a mí este diseño de Venom no es el que más me gusta, porque es el de... es McGargan, es cuando Scorpio se vuelve Venom y es parte de los Dark Avengers. Pero la figura está muy chida, y está masiva. Y trae intercambio de cara, por... Sí, porque es cuando... Pero vean, la articulación de la cintura es lo máximo, porque es para adelante y para atrás. O sea, trae el pivotillo y vean nada más. Ahí está. Ay, nanita. Se le va a poner al tiro. Chuletazos a la salida, ¿o qué? No, el mismo negro también quedaría muy padre como un... Que también se parece un poco como al Ultimate. El Venom de Ultimate Spider-Man, porque tiene esos tonos un poco más moradosos. Pero está muy chida. O sea, puedo decir que en ese sentido Hasbro ha sido complaciente, porque sí ha entregado como un montón de cosas, y está relanzando muchas de Toy Biz. O sea, yo creo que Hasbro también trae una onda de decir, todo lo que hizo Toy Biz, vamos a echarlo de lado, para que ya la gente empiece a hacer más Hasbro, Hasbro. Sí, porque sabemos que Toy Biz son mejores piezas que Hasbro, y ahorita yo creo que se quieren quitar ya eso. Pero sacaron el empaque en Estados Unidos, que viene como retros. Ah, claro. Por ejemplo, que relanzaron el pizza Spidey, pero con un empaque bonito, ¿no? Retro. Retro de Toy Biz. De hecho, hay gente que hace custom de los Toy Biz, usando, mezclando piezas de Legends, y bueno, por ahí van a ver una entrevista donde se hizo un custom de una Jubilo, que está preciosa, mezclando así la Toy Biz. Ya, adiós. Una Toy Biz con varios elementos. Pero está increíble. Del 1 al 10, ¿cuál está? Ay, mi corazón le quiere poner 10, pero mi mente dice que como un 7.5. Por las piernas. Sí, también le faltó un poquitín de pintura para la telareña. A mí me gustan los colores, pero definitivamente a mí que me gusta mucho posar las figuras. Tú lo sabes. Esta no te da mucha oportunidad, porque lo han de ver en sus videos, el joven tiene acomodado sus sets de Legends, pues como en pose tipo portada de cómic, y pues sí, este no se da tanta chance de la posabilidad. No se lo voy a tener que poner como así o... Ni siquiera se me ocurre cómo lo voy a poner. O sea, creo que va a tener que estar parado. Es que está muy fácil de parar. Y eso se agradece a lo mejor. Gracias. A lo mejor lo hicieron por la cabeza, no le daba tanto... No, pero ponle los pies bien. ¿Qué pasó? Máster de... Y solo le estaba poniendo... Es que estaba poniendo en evidencia que no se podía... Gracias, Hugo. Ah, me querías... Híjole, yo que te estoy ayudando, y tú que me metías... No, Hugo, no es cierto. Y pésis al piso, qué bárbaro. ¿Para eso me querías? ¿Todo mitrarme en frente del público? No, está... No, sí tienes razón. Creo que lo voy a poner así. No, la caja es la que está chueca. Sí. La caja es la que nos está ayudando. Se vea. Puedes girar los pies. Los pies sí tienen articulados. Sí. Ahí está. Listo. ¿Ya ves? Pues, bueno, Hugo, amigos. Así nos despedimos con el último unboxing, en la Unboxing Today Convention 2018. Muchas gracias, Hugin. Gracias, Marisol. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Muchas gracias, Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y compren muchos juguetes preescolares. ¿Hay más comentarios, preguntas? ¿No? Perfecto. Saludos a todos. Les mandamos un beso. Muchas gracias por seguir todas las transmisiones. Y, pues, me imagino al rato va a haber video salida. Así que no se despeguen. Les mando muchos besos. Yo soy Marisol. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós. 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 Adiós.